Polonia y Cuba están separadas por casi 9.000 kilómetros. Idioma, costumbres, personas. Cocina, baile, música. Estamos conectados por algo importante, sin lo cual no puede imaginar tocando la pasión. Pasión. Me hace cambiar el sol de La Habana en emociones. Me hace hacer esto para la próxima temporada en Shame & Police. Gracias por ver el video. Gracias.